La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca viene adelantando acciones mancomunadas con la Secretaría de Ambiente de Bogotá para efecto de lograr una adecuada administración de los autos orientales y hacer cumplir los dispositivos judiciales en el sentido de la prohibición expresa de que a futuro se puedan hacer construcciones en el área de reserva y además de ello para regular los manejos permitidos o los usos permitidos, los usos prohibidos y los usos regulados conforme al plan de manejo que está pendiente de ser ratificado. Para evitar que se hagan construcciones en las áreas protegidas de los autos orientales de Bogotá tenemos que establecer o articular un ejercicio mancomunado entre la Autoridad Ambiental Urbana y la Autoridad Ambiental Rural esto es Secretaría de Ambiente de Bogotá, Corporación Autónoma Regional y además con la oficina o con la Secretaría de Planeación de Bogotá y con las curadurías urbanas porque todos nosotros tenemos responsabilidad y tenemos que conocer de las solicitudes que hagan terceros o particulares en pretensión a hacer construcciones dentro del área restringida y precisamente esa articulación es la que garantiza que todos a una podamos evitar o podamos cerrarle la puerta a ese tipo de iniciativas. La Corporación Autónoma Regional de Cundemarca tomó la decisión de negar el recurso de reposición interpuesto por Comercializadora Kaiser y por ende quedó en firme la decisión y la orden de demoler la construcción que se venía levantando en el predio del bambú a la altura de la zona de Vargasal. Esa demolición tendrá que hacerse dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la mencionada decisión de segunda instancia, esto es hacia noviembre del presente año vence el plazo para que Comercializadora Kaiser proceda a la demolición controlada de esa construcción y adicional a ello a que dentro de los cinco días siguientes a encontrarse firme la decisión tendrás que proceder a pagar la multa empresa que supera el monto de los 430 o 440 millones de pesos.